Hola amigos, vamos a responder esta preguntita número 10 de sección B de la prueba número 2 de mayo 2019 en la zona horaria de Z0. Sea y me dan la función que está acá representada y en la preguntita A nos hacen referencia a la derivada. Por acá vamos a contestar en el cuadernito de respuestas el apartado A. La función Y igual X a la 3 más X a la 3 medios vamos a encontrar su derivada. En este caso recordemos que cuando tenemos la derivada de una potencia, esta potencia baja primero para sacar su derivada y le resto 1 a la potencia. O sea, Y' sería 3 medios por X a la 3 más X a la 3 medios menos 1. Eso es lo que indica la regla de la potencia. Sin embargo, como lo de adentro es una función compuesta por 2, debemos multiplicar por la derivada de la parte de adentro. En este caso X a la 3 más X. En este caso tendríamos que Y' es 3 medios X a la 3 más X y 3 medios le restamos 1. Si a 3 medios le restamos 1 menos queda 1 medio por y la derivada de X a la 3 más X que en este caso sería 3X a la 2 más 1. Y hemos terminado la parte A aquí. Ahora leemos la parte B. Dice que a partir de lo anterior, o sea, utilizando esta derivada, vamos a hallar la integral que viene acá. Si observamos para la B, la integral que tenemos, tenemos 3X a la 2 más 1 que coincide exactamente con esta expresión de aquí. Y además la raíz de X a la 3 más X que casualmente esta raíz la vamos a expresar en potencia como 1 medio. Es decir, esta expresión la vamos a cambiar de posición la raíz y el 3X a la 2. Y además voy a cambiar la forma de raíz a potencia, o sea, que me queda X a la 3 más X a la 1 medio, la cambié de posición, y 3X a la 2 más 1 la puse de segunda. ¿Por qué? Porque así puedo observar que aquí tengo X a la 3 más X y aquí tengo su derivada, la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces esta es una integral que vamos a resolver por sustitución. Seidex a la 1 medio, sea, X a la 1, la derivada de ella va a ser 3X a la 2 más 1 con respecto a X. Todo esto es lo que tenemos aquí de segundo. De manera que esta integral, al hacer cambio de variable, puedo decir que es u a la 1 medio por toda esta expresión que sería de u, es decir, solo voy a integrar u a la 1 medio. u a la 1 medio sería integrado u a la, recordemos que la potencia se le va a sumar 1, entonces tendríamos 1 medio más 1, que sería 3 medios dividido 3 medios. Acomodando esta expresión de abajo y como es fraccionaria tendríamos extremos por extremos, medios por medios, entonces tendría 2 tercios por u a la 3 medios. Que como u es x a la 3 más x, regresaríamos a la simbología original, que sería x a la 3 más x todo elevado a la 2, 3 medios, más la constante integración c. Ahora vamos a considerar las funciones f, que está por acá, y g, que está por acá, para todos los valores de x mayores o iguales a c. En la siguiente figura se muestran los gráficos de f y g. Viene la región sombreada, que es esta parte de acá, r, y está delimitada por los gráficos de f, de g, de recta x igual a 1 y el eje y. Es decir, únicamente es esto lo que me están indicando. Vamos a escribir una expresión para el área sombreada. Recordemos, para escribir una expresión para un área sombreada, eso es una integral. Para resolver la c, vamos a sacar la integral de donde inicia el área sombreada en x hasta donde termina el área sombreada en x. En este caso, de 0 a 1. Y el área sombreada está delimitada por dos funciones. Una que está por acá arriba, que es esta que está aquí, y esa es g, y en la parte de abajo está f. Por lo tanto, es la resta de la que está arriba con la que está abajo, con respecto a x. De manera que realmente lo que estamos integrando es g, que es 6 menos 3x a la 2, por raíz de x a la 3 más x, menos f, donde f es raíz de x a la 3 más x, con respecto a x. Y esa sería la expresión para el apartado c. Muy bien, ahora para el apartado d, leemos que a partir de lo anterior, o sea, utilizando la expresión que escribimos en c, vamos a hallar el área exacta de r. Como estamos en prueba 1, pues no podemos utilizar la calculadora. Entonces, esta expresión de arriba la vamos a calcular. Voy a separarla en dos integrales, una con 6 y otra con toda esta parte. Entonces, voy a escribir la integral de 0 a 1, de 6 de dx, menos la integral de 0 a 1, de 3x a la 2, raíz de x a la 3x, como el menos está acá, y aquí observo un factor común, entonces sería más la raíz de x a la 3 más x, con respecto a x, donde el menos salió de factor común. En esta parte tendría, entonces, la integral de 6, que es 6x, evaluado de 0 a 1, y le restamos esta integral. Observo que x a la 3 más x es un factor común, esa raíz es un factor común. Por lo tanto, la saco de factor común, x a la 3 más x, y me queda sobrando 3x a la 2 de la primera expresión, más 1 de la otra expresión de x. Y casualmente, esta es la integral que nos preguntaban en el apartado b. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta de cuánto de esta integral hecha por sustitución. Muy bien, entonces, 6x evaluado de 0 a 1 sería, primero evaluar en 1 menos, después evaluar en 0. En este caso sería 6 por 1, 6, menos 6 por 0, 0. Menos, y este resultado de esta integral, lo tenemos en el apartado b anterior, el cual nos dio 2 tercios de x a la 3 más 3 a la 3 medios. Por lo tanto, sabemos, entonces, que acá es 2 tercios por x a la 3 más x a la 3 medios. He evaluado de 0 a 1. En este caso, 6 menos 0, nos queda 6, menos, y vamos a evaluar en 1 toda la expresión. 2 tercios del paréntesis me sale 1 a la 3 más 1, que sería 2 a la 3 medios, menos, todo evaluado en 0, que en este caso acá queda 0, acá queda 0, y como toda esta expresión multiplica 2 tercios, pues sería entonces menos 0. En este caso tendríamos 6 menos, únicamente esta expresión, que sería 2 tercios por la raíz cuadrada de 2 a la 3. En este caso, 2 a la 3 lo puedo dividir en 2 a la 2 por 2, para que pueda salir un 2 y conservar el otro 2 dentro de la raíz. De manera que esto es 4 tercios raíz de 2, siendo esta la respuesta final de la integral, el área que estaba buscando. ¡Gracias!